Hola, ¿qué tal? En el video tutorial del día de hoy les mostraremos cómo utilizar su equipo Salintest. El Salintest es un medidor que utiliza un electrodo de ion selectivo para determinar la actividad de los iones de sodio en solución. Cuando se disuelve, el cloruro de sodio se ioniza para formar iones de sodio y iones cloruro. La medición de la concentración de los iones de sodio nos da un indicador del contenido de cloruro de sodio en nuestra solución. Para comenzar a utilizar el Salintest, vamos a oprimir el botón que tiene en la parte alta. El equipo nos mostrará un valor y está listo para medir o para ser calibrado. Se recomienda una calibración frecuente para garantizar la exactitud de nuestras mediciones. Únicamente hay que retirar la cubierta protectora y realizar un enjuague al electrodo. Después vamos a sumergir nuestro sensor en la solución estándar de calibración, en este caso es de 30 gramos por litro de cloruro de sodio. Al sumergir nuestro equipo en la solución HI7082, que es de una concentración de 30 gramos por litro de cloruro de sodio, debemos observar en pantalla el valor .3. Si el valor es diferente a .3, es momento de calibrar el equipo. Para esto vamos a requerir la herramienta con la que se suministra, que es un desarmador de punta plana. Únicamente hay que colocarlo en el orificio de la parte izquierda de nuestro medidor y hacer girar el pequeño tornillo hasta que nos marque .3. Cuando tenemos una lectura de .30 en nuestra pantalla, el medidor está calibrado y listo para usarse. Vamos a enjuagar nuestro equipo con agua desionizada para retirar el exceso de estándar que pudiera tener. Y lo vamos a sumergir en nuestra muestra. Cuando se estabilice la lectura, podremos buscarla en la gráfica que se proporciona en nuestro manual de usuario. Nos ubicamos en el eje de las X de la gráfica. Cada división equivale a 0.02 unidades. En esta muestra obtuvimos una lectura de 0.77 unidades. Vamos a ubicarla en nuestro gráfico. Después vamos a dirigirnos a la diagonal que se encuentra hacia arriba. Y una vez que la línea vertical cruce con la diagonal, nos dirigimos al eje de las Y. En el eje de las Y podremos ver el valor de concentración en gramos por litro de cloruro de sodio de nuestra muestra. Para este caso, 9.5 gramos por litro de cloruro de sodio. Cuando terminemos de medir nuestra muestra, vamos a enjuagar el equipo nuevamente. Y ya sea que realicemos una nueva medición o coloquemos el tapón protector. Por último, solo debemos apagar nuestro equipo presionando nuevamente el botón superior. Esta es la manera en la que calibramos y tomamos lecturas con nuestro equipo Salintest. Si desea más información acerca de este producto o cualquiera de HANA Instruments, visite nuestra página web o nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en el siguiente videotutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!